Vamos a hablar ahora del caso Milico-Gate y una investigación que tiene una arista poco explorada que podría significar un considerable aumento en el monto defraudado en el ejército. Se trata de la arista sobre precios por la adquisición de material bélico, de repuestos, de servicios. En este reportaje vamos a conocer los vínculos del mundo militar con el mundo civil, proveedores que aparecen nombrados en la investigación y los cambios que se avecinan en el sistema de compra de armas. El reportaje es del periodista Alejandro Vega. El mayor cantidad de montos está en la compra de bienes y pertenece del ejército. Yo creo que la ministra va a ahondar en lo que es las compras militares porque ahí también hay muchos, muchos recursos. Con gastos reservados, más el chaucheo de pasajes, tú no te haces esos patrimonios en cuatro años. O sea, la plata está en los proyectos, Alejandro. Entonces, obviamente los montos pueden aumentar mucho con la arista sobre precios, con las aristas. Es un centro de negocios y de encuentro. Hay business and business. El back office, back office significa la oficina de atrás. Estas grandes compañías tienen a su vez empresas que las representan en Chile. Yerpun es una de ellas. Figura en el registro de proveedores del ejército y pertenece a los socios Francisco Murra y Flavio Giannoni. La empresa nuestra es Yerpun. Somos una empresa representante de empresas extranjeras y nacionales acá en Tayon Cogrill, General Dynamics y varias empresas. Como representantes de General Dynamics, Yerpun estuvo a punto de convertirse en el encargado del mantenimiento de los vehículos de infantería Stryker. Que intentó adquirir el comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, cuatro meses antes de renunciar al cargo. Personalmente, el general visitó el fuerte Indian Town en Pensilvania, Estados Unidos, para conocer estos carros de segunda mano que renovarían la flota chilena de los viejos Mowak. Su decisión de comprarlos vía trato directo, de forma apresurada, mediante una orden comando, levantó críticas internas. Lo peor de todo, que serían carros que no cumplirían con algunas condiciones de operación en el norte de Chile. Y peor aún, que fueron arduamente criticados por la gran mortalidad de soldados que tuvieron en el conflicto de Afganistán. Según este proveedor, que por su seguridad nos pide el anonimato, las sospechas serían fundadas. Frente a alternativas similares o mejores en el mercado, a mismos plazos de entrega que el Stryker, se empecinó en traer esos carros antiguos. La disposición de los socios de Yerpun cambiaría cuando les consultamos sobre su posible relación de amistad con el proveedor Virgilio Cartoni, cuya empresa C&M figura en varias líneas investigativas de la ministra Romy Rutherford en la arista de sobreprecios. ¿Y alguna de esas representaciones eran, por ejemplo, del proveedor del ejército Virgilio Cartonio, no? No, ah, no, pero no me metáis en esa... no, ningún... ¿Usted lo conoce a él? No, pero no me... pero ¿por qué estáis entrevistando por ese señor? Yo no tengo nada que ver con él. No, 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 ahí me cambiaste la reunión. No, 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 le pedí una entrevista. Yo pensé que tú estabais hablando de la feria, pero yo no conozco a la persona. Pero Giannoni no solo sería de la misma promoción de Cartoni en la escuela militar. También aparece el entonces comandante en jefe Ricardo Martínez. De hecho, los tres, el general Martínez, Flavio Giannoni y Virgilio Cartoni, figuran en esta fotografía tomada en una reunión de camaradería donde se juntaron compañeros y amigos de la promoción de 1979. ¿No conoce a Cartoni? No. ¿Ustedes no fueron compañeros de promoción? No. ¿Fueron Martínez? No, ¿por qué me dice eso usted? ¿Con Cartoni? ¿Fueron compañero de promoción? No. Ya. ¿No? Podemos conversar un ratito, ¿no? Pero me gusta ir a decirlo. ¿Nos puede dar dos minutos? Es para hablar sobre su representación acá en Chile. ¿Pero qué anda con el que trabaja ahí? Pero usted tiene representaciones de Cartoni o no? No. ¿Pero era socio de Cartoni? No, no era socio de Cartoni. Están haciendo negocios con alguien que tiene una carpeta de investigación abierta por la ministra Rutherford. ¿Cuántos casos se ha hecho parte del Consejo de Defensa del Estado? 57 aproximadamente. De esas 57, ¿cuántas corresponden a sobreprecios por adquisiciones de material bélico, repuestos y servicios? Calculo que unas 10 aproximadamente. ¿Hay algún nombre de un civil que se repita? Virgilio Cartoni, por ejemplo. No me puedo referir a materia específica, porque son materia de investigación en definitiva. ¿La empresa CIM aparece en distintas aristas, ya que no puede hablar de una persona? La empresa CIM es mencionada en distintas aristas. Él empieza con mucha fuerza con Isurieta, con el que acaban de procesar, y de ahí en adelante se posiciona como amo y señor de todo. El dueño de CIM se convertiría en el proveedor favorito del ejército. Negocios entre entes públicos y privados, que también son parte de la arista sobreprecios, investigada por la ministra Romy Rutherford. Millonarios decretos supremos de adquisiciones bélicas, contratos directos, eventuales sobreprecios del material y sobrevaloraciones de repuestos y servicios que habrían causado un perjuicio fiscal todavía invaluable con el dinero de todos los chilenos. El monto de los sustraídos aumentaría a niveles colosales. Y yo creo que la ministra tiene que apurar el tranco de eso para cerrar esa arista. Y aquí la ministra Rutherford tiene que llegar hasta el final. No me atrevería a hacer una estimación exacta. Cifras millonarias, por cierto. Cifras millonarias, como este contrato firmado el 2009 por el entonces comandante en jefe, Oscar Isurieta, que en este ítem aprueba una inspección P-4 para tres helicópteros Puma. Según expertos, el valor unitario de este trabajo sería de un millón de dólares, como aseguró este mecánico del ejército el 2016. ¿Cuál es el costo que tiene la inspección de un helicóptero Puma P-4? La inspección es para tres, más o menos tres millones de dólares. ¿Eso es lo que debería costar? Debería costar. Pero de acuerdo a este documento, el general Isurieta autorizó el pago de casi 10 millones y medio de dólares, es decir, unos 7 millones más en moneda estadounidense, a la empresa C&M Sociedad Anónima. Por el momento, lo que uno conoce del general Isurieta es lo que ha salido en los medios de comunicación a propósito de los gastos reservados. Pero no por sobreprecio. No por sobreprecio. En esta investigación, no pudimos confirmar con la ministra si considera o no este millonario contrato en la arista de sobreprecios. Lo que sí recibió en octubre del 2018 fue una declaración escrita de un coronel activo del ejército, que anónimamente le hizo llegar otra denuncia a través del capitán Harvey. Y se la entregó, ella le dio en detalle el frente mío, y me parece que ella pareció unir esto con varias otras aristas. Así que le interesó, fue de pertinencia para ella y de utilidad, e inmediatamente ordenó algunas diligencias. Entre el 2007 y el 2009, el comandante de la Brigada de Aviación del Ejército, general Jorge Gualda, viajó en comisión de servicio para analizar la compra de seis helicópteros Puma, de segunda mano, a las Fuerzas Armadas de Alemania. A su regreso daría cuenta del excelente estado de los aparatos. En su informe, el que emite al ejército, habrían estado en excelentes condiciones de ser usados. ¿A qué costó cada helicóptero? Cada uno de los helicópteros en un millón seiscientos setenta mil dólares. Pero vendría el cambio de mando, y en vez de adquirir seis helicópteros por unos diez millones de dólares, el ejército gastó casi el doble en reparar tres viejos aparatos. La orden, según la denuncia, la dio Fuentealba a su hombre de confianza, el recién nombrado comandante de la Bave General, Antonio Jaksic. Inmediatamente, inicia por orden del general Fuentealba contacto con una empresa para recuperar tres helicópteros Puma, adquiridos y recibidos durante el gobierno de Allende, el año 1971. Ya esos helicópteros tenían cuarenta años. Finalmente, se firma un contrato entre el ejército de Chile y Herbas en Rumania. Por este contrato de reparación, el ejército de Chile pagó la suma de diecinueve millones quinientos mil dólares. La propuesta para refaccionar esos helicópteros habría sido presentada y promovida por la empresa CIM de Virgilio Cartoni. Según el denunciante, el monto defraudado ascendería a los 14,5 millones de dólares. Y no es que toda la plata se haya ido en desfalco, es que se han ido en malas compras por beneficiar a alguien. Después que el comandante en jefe, Juan Miguel Fuentealba, sufriera un aterrizaje de emergencia con el añoso modelo Cessla 650 en el norte del país, el ejército invitó a participar a 10 empresas para que ofertaran un nuevo avión marca Cessna para el máximo jefe castrense. Seis empresas se restaron de la licitación y tres ni siquiera vendían aviones, según declararon algunos ejecutivos ante la PDI. Los funcionarios del ejército de Chile que participan en el proyecto y proceso licitatorio tienen cabal conocimiento que las empresas de este giro no comercializamos aeronaves de marcas que no representamos. Por tal motivo, desconozco por qué nos invitaron. La única en ofertar un Cessna Citation de segunda mano que finalmente ganó fue la empresa Aircraft Sales Corporation. Lo vendió a 9,3 millones de dólares, un monto que aparentemente excedería en al menos un millón de dólares su valor de mercado. Lo que obviamente sí se investiga es la posibilidad que en esa compra, pues realizada por la empresa norteamericana, y esto está en una querella del Consejo de Defensa del Estado incluso, se haya defraudado al fisco a propósito del eventual sobreprecio del avión. Una etapa clave en este proceso de adjudicación la aprobó el jefe de la Dirección de Proyectos e Investigación de Ipride, General Ricardo Martínez, compañero de promoción de Virgilio Cartoni. En la investigación se ha establecido que el representante de la empresa, el exteniente coronel Juan Guillermo Soto Ramos, también trabajó en este negocio con ese mismo proveedor. Han surgido el nombre de varias personas, dentro de las personas que, si no me equivoco, compraron las bases, está la persona que están haciendo. Dos helicópteros Cougar se acercan al parque O'Higgins para participar en la gran parada militar. Son parte del espectáculo por el que el ejército pagó una millonaria suma de dinero a la firma Airbus Helicópter. Por ambos aparatos, la institución pagó 57.440.535 dólares. Pero varios años después, Contraloría detectó un eventual sobreprecio. Las mismas aeronaves cotizadas por la FACH en los años 2010, 2015 y 2016, arrojaron una cifra bastante inferior. Si tú comparas con los precios de otras compras, obviamente en el ejército está pagando un precio mayor. Algunos dicen, no, que tiene más cosas dentro. O sea, quiere decir que en la Fuerza Aérea se compran de menor calidad que en el ejército, cuando la Fuerza Aérea compra aviones y helicópteros mejor que el ejército. Seis helicópteros dejan mucho más que cuatro años de gastos reservados. Ahí es donde se produjeron los grandes de Falco. En materia de repuestos y servicios, el general Iván González, junto a su asesor jurídico, coronel Alex Glusman, firmó un contrato con Airbus Helicópter y anexaron un adendum para pagar a través de CIM y no directamente al fabricante instalado en Chile. ¿Qué significó esto? Por ejemplo, el precio unitario de un rotor ofrecido por Airbus alcanzaba los 33.393 dólares, pero lo que se pagó al intermediario fue el doble, 66.811 dólares. ¿Y al general de división Iván González se citó a declarar ya? Está, es una de las personas que me menciona, que está en la arista CESNA, por lo menos la donde te puedo señalar que sí está citado a declarar. ¿Y también está en proyecto rotor? También está mencionada en proyecto rotor. ¿Y fue llamado a declarar? No tengo la seguridad que haya sido citado aún. ¿Y el coronel Alex Glusman? También fue citado en la arista CESNA. En el informe se consignan 14 adquisiciones con sobreprecios. Eso sin considerar más de 4 millones de dólares en repuestos adquiridos, pero sin órdenes de compra ni facturas emitidas pendientes de pago. Existe un embargo de dinero, no me voy a referir a esa materia específica. A mí me parece extraño y no normal que hayan intermediarios como el señor Cartoni. A ver si no puede responder. No, muchas gracias. Fue expuesto ante la opinión pública como el principal proveedor, con sobreprecio abultado está en la justicia. Los negocios en Chile se hacen de una manera reservada a través de redes de amigos. Amigos que se conocieron en la escuela militar y ahí va el negocio. Porque el negocio finalmente se cierra en un lugar informal, en la playa un día domingo. O en un viaje a Miami mirando el mar, digamos. ¿Usted se iba a vacacionar a Miami con el general Fuentealba, con sus señoras, en el departamento que nos dicen que usted tiene Miami y ella sí? En sus lecciones aprendidas de un fraude, el ahora procesado general Humberto Oviedo resumió 22 medidas implementadas por el ejército. La primera fue eliminar del registro de proveedores a los involucrados en fraudes, incorporando nuevas exigencias y controles. Pero en estricto rigor no pasó, porque crearon estos tipos una empresa rápidamente. Ese mismo año, CIMSA, con un 99% de propiedad de Cartoni, fue traspasada a su ex representante y socio, Robinson Leivas Faire, quien actualmente es el representante legal de Seneca S.P.A. Donde todas las representaciones de CIM se fueron rápidamente a esta empresa y este gallo siguió operando desde la sombra. Las Fuerzas Armadas inventaron una cosa que se llama secreto, hacen lo que quieren. ¿En qué consiste el proyecto PROACO? No le puedo contestar, desgraciadamente no puedo caerme en detalles, digamos, tiene que preguntarle al ejército, no estoy autorizado. No, pero el sistema PROACO consiste en modificar... El sistema de control de fuego de los tanques Leopard y de los carros Marder. Después de 10 años, estas máquinas han presentado serios problemas de funcionalidad. Para concretar el requerimiento, la Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército asignó a Famae, vía trato directo, su ejecución. Pero en el proceso de selección de opciones, Famae dejó fuera a la propia empresa Krauss-Maffei Beckmann, fabricante de los tanques, y a Rain Metal, de los Marder, que cuentan con el soporte logístico y operativo para todo el ciclo de vida útil de los carros. Quien se adjudicó la millonaria tarea fue la empresa Elbit, pese a no tener el diseño de ingeniería de estas máquinas, un proceso que sería más largo y costoso. Y tenemos plataforma logística acá en Chile... ¿Para los Marder y los Leopard también? No, no para los Marder, le repito, yo no le puedo contestar nada sobre... O sea, tiene que desarrollar la ingeniería. No, señor, usted me sigue llevando al mismo punto y yo le estoy diciendo que todo eso, por favor, se lo pregunte al ejército. Asumo como comandante en jefe el ejército y recibo este... El ejército no contestó nuestra solicitud de entrevista, pese a la trascendencia de decisiones como esta, que en este caso adjudicó una millonaria licitación a Elbit, cuyo representante en Chile es la empresa Seneca, ex-CIM. Yo conozco nada más que al gerente, que es Robinson Leiva, si ustedes quieren algo a saber de Seneca, por favor, diríjanse a ellos. En un escueto correo, Robinson Leiva nos respondió que hace cinco años compró la totalidad de las acciones de CIM, que nada puede aportar y que no tiene información respecto a sobreprecios que investiga la ministra Rutherford. Además de compras con autonomía militar innecesarias y mal planificadas, hoy día además no hay plata. La defensa hoy día está quebrada, que es mi gran tesis. La ministra de Defensa no estuvo disponible para una entrevista. Lamentablemente en estos 30 años ha sido un baile de máscaras, en que los civiles hacen como que mandan y los militares como que obedecen. Entonces ahí ha faltado coraje. Queríamos conocer los pasos que está dando el poder civil frente a estas decisiones de Estado y que se encaminan a acabar con el sistema exclusivamente militar para las adquisiciones bélicas, integrando a profesionales civiles. Y no tiene que haber subalterno que le tengan que decir sí, mi general, yo lo veo, mi general, yo sé cómo lo hago. Si usted ve la nueva constitución, que se lo tengo acá, lea por favor, aunque no ni ha preparado. Así va a quedar la constitución, esto fue aprobado el viernes. El punto central es que en la nueva constitución el presidente va a ser el comandante en jefe en tiempos de guerra, de crisis y de paz. Eso es un cambio copernicano. Con ese solo cambio, bastaría para resolver todos los problemas que siguen a continuación. Virgilio, ¿cómo está? Alejandro Vega, por acá. A través de su abogado, Virgilio Cartoni evitó participar en este reportaje. Si bien es cierto, su nombre ha resonado en la lista de sobreprecios que investiga la justicia, hasta ahora nunca se han encontrado pruebas en su contra que lo incriminen en el millonario fraude que derrumbó al círculo dorado del ejército.